Aplausos Aplausos ¡Porta susourcadores! ¡Hesta es la lista! Camus! Camus aba continuado Pasa, pasa ¡Pasa, viejo! ¡Mira! 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 ¡Bajo el arco! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Samuel no va a ser fruta, Samuel! ¡Samuel! ¡Diego, chicas! ¡Chico! ¡Vamos, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Pisa! ¡Vamos! ¡Sácalo! Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vie! Bote... ¡Vie! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Vie! ¡Vie! Gracias. 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 Gracias.